Bueno, ser campesino y campesina es fácil, es el productor que defiende su territorio. Ser campesina es, para mí ha sido duro, principalmente por el trabajo, pero no podría vivir en otro lugar, no podría ser de otro lugar, es como mi lugar. Lo lindo es cuando se juntan los animales y se ponen a trabajar en el corral, hay cueca, chacarera, las empanadas y ahí empiezan a apartar cada productor, aparta su animal. Cuando vos tenés la tierra y producís y ves como todo el proceso de la naturaleza te permite, después que tengas un plato de comida que fue fruto de tu trabajo, es lo que te hace sentir campesino. Estamos orgullosas de lo que hacemos, la verdad que sí, porque se trabaja sin patrón, se trabaja de una manera distinta. Y esto de vivir en el campo y tenerlo como una vida más relajada, hace que la comunicación sea más fluida, el contenido sea distinto y el lazo cultural que uno forja en ese solamente compartir mate, te abre muchas puertas y caminos. Yo prefiero esto, yo prefiero el campo. Hemos como sostenido mucho tiempo, muchas prácticas que hacen bien al ambiente, que cuidamos el ambiente, que trabajamos en conciencia. Eso, bueno, gratifica mucho. Se resolvió que es de la comunidad y la comunidad está integrada por muchas familias y todos tienen voz y voto. Entonces estas cuestiones no son individuales. Aquí nadie es dueño porque son campos comunitarios, se puede criar animales, entonces es una vida sana. Puedo producir, puedo vivir. Tienes que estudiar un hijo, darle un estudio con la gente, estar ahí, decir, bueno, te quedas acá en el campo porque en el campo se puede vivir. Yo me identifico campesina, si bien primero no tenía como noción o conocimiento de lo que significaba ser campesino, porque hice mi primaria y secundaria en una escuela pública en el cual te inculcan durante todos los años que vos tenés que ser expulsado de un territorio y cuando entras a un espacio de organización que te dice por qué tenés que quedarte, y me dije, sí, soy campesina y descendiente indígena. Y bueno, es mucho más complejo de lo que pensaba y también es como uno empieza a pensar críticamente en la educación en la Argentina, en la educación pública. El campo se empezó a despoblar, se empezó a envejecer, que todos los jóvenes que habían, por la educación que recibieron de esa escuela, tuvieron que emigrar a la ciudad para ejercer su título, su trabajo. El derecho a la alimentación es poder uno decidir qué quiere comer, cómo lo quiere y de calidad, por supuesto. Y sanos, principalmente. Nuestra producción va derecho a lo que es la fábrica de la organización, donde es entrega el mismo día, no tiene tanto costo de andar gastando en movilidad, en nada de eso, que también encarece a veces la producción. A través de esto, bueno, fuimos logrando también que fuimos luchando por las tierras y el agua, para que la gente, nuestra familia o algunos compañeros campesinos pudieran producir también, para que nosotros pudiéramos trabajar también acá. Las familias campesinas producimos más del 80% de la producción de verduras y frutas del país. Lo que sucede es que también hay una parte de la concentración en la comercialización, donde vienen a comprarte a la finca y son después los que venden. Y hay un montón de intermediarios en ese proceso y por eso también a la gente, al pueblo, les llega más caro. Es comercio popular, un comercio justo, que le llamamos, para que ningún tercero se quede con la ganancia del producto nuestro. Si vamos a producir, queremos tierra para producir, para alimentar al pueblo. Quedaron muy golpeados nuestros abuelos, donde nos decían, no, se tienen que ir a las grandes ciudades, tienen que ir a estudiar, tienen que ser alguien en la vida, pero ¿por qué si somos alguien también en el campo? ¿Qué pasaría si las organizaciones sociales no estuvieran presentes en los territorios? Y bueno, y habría una vulnerabilidad total de los derechos, que los tenemos ahora y sin las organizaciones que nos estuviesen representando hubiese sido totalmente diferente y mucho más crudo, de hecho. Pensamos que es un valor muy grande estar organizado, porque si no, no es fácil. Los mismos compañeros que han tenido conflictos van y comentan cómo se defiende la tierra, cuáles son nuestros derechos. Tenemos un objetivo más político, que es el cambio estructural de las políticas que sean direccionadas hacia el pequeño productor campesino indígena. Me parece que no tendríamos que movilizarle al Estado, el Estado tendría que venir a solucionar el problema. Sin organización eso no lo vamos a conseguir, y sin formación tampoco lo vamos a conseguir. Para nosotros, los campesinos indígenas, los campesinos, sin lucha y sin organización no hay derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!